En el día de hoy, avanzamos con varias líneas de acción. En primer lugar, anunciar y claramente definir con el acompañamiento que tenemos hoy acá del viceministro del Interior, de que se mantienen las mesas de diálogo en el departamento y a nivel nacional. Mesas de diálogo que tienen que ver con los avances que se van a dar en la materia campesina, en materia de comunidades indígenas y comunidades afro en el departamento. En segundo término, de forma fundamental, el diálogo que se mantiene con los jóvenes en el Pacto por la Juventud que tiene el gobierno del presidente Duque y que es de interés de todos los colombianos y que sabemos busca desarrollar acciones que permitan avanzar en educación, empleo para los jóvenes. En tercer término, discutimos sobre cuáles son los riesgos que por información de inteligencia hemos identificado en el departamento, en el municipio y en la capital del departamento de Popayán, porque sabemos que hay un grupo de organizaciones criminales, particularmente disidencias de la FARC y el ELN, que tienen la intención que ha suministrado por información de inteligencia, de financiar actividades para que vengan diferentes grupos a desarrollar acciones en las manifestaciones, pero sobre todo acciones de vandalismo o de bloqueo en las actuaciones que se ven después del 20 de julio. Y es claro que hay información que se seguirá profundizando, que algunos tienen el interés de no sólo acompañar acciones violentas y de vandalismo en Popayán, sino dirigirse a la ciudad de Bogotá a través de caravanas que se han organizado desde el sur del país, con la intención de desarrollar acciones violentas y de vandalismo que no vamos a permitir. Adicionalmente, se ratificó la disposición plena de ayuda militar y los dispositivos que fueron establecidos para el departamento con nuestra fuerza pública, en especial para la protección de activos estratégicos en Popayán y garantizar que no se presenten bloqueos en la vía Panamericana, en la vía alterna y en la zona industrial del norte del Cauca. Finalmente, se discutieron acciones administrativas de coordinación conjunta entre la alcaldía de Popayán, por supuesto el Ministerio del Interior, que se tendrían que tomar en caso de que se diseñen cualquier mecanismo que pueda generar riesgos para la ciudadanía. Lo que está claro, y acordamos todos, que hay unos mínimos que no podemos permitir. Todo el derecho a la manifestación pacífica, por supuesto, como lo establece la Constitución, pero un mínimo esencial para el desarrollo de cualquier actividad a partir del 20 de julio es que no se puede ni permitir el vandalismo, ni la violencia, ni los bloqueos, ni los campamentos permanentes que afecten los derechos y la reactivación económica que necesita Colombia. Y mucho menos cuando aún estamos en un pico de afectación a la salud, donde las aglomeraciones afectan de manera grave, no solo la salud, sino la reactivación que se ha dado después del COVID y también después del paro reciente. Finalmente, queremos informarle desde Popayán a los colombianos los resultados de la operación Calimán en Colombia. Con la captura de alias Don Putas, cabecilla de las disidencias residuales de las FARC, de la Franco Benavides, él ha sido capturado con 14 integrantes más, con un número importante de material bélico. En la zona rural del municipio de Calima, en el Darien, en el Valle del Cauca, en el marco de una campaña militar y policial Atlas, se ejecutó esta operación Calimán, gracias al trabajo de nuestra Policía Nacional, en coordinación con las Fuerzas Militares, en especial con la Armada Nacional. Se capturó a Daniel Orobio Orobio, alias Don Putas, cabecilla de esta columna móvil, Franco Benavides, y principal articulador de la expansión de las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, desde Nariño hasta Valle y El Chocó, además de 14 integrantes de esta estructura. De esta forma, se da un golpe contundente a las intenciones de afectación, de generación de violencia y de riesgos para la vida de líderes sociales, para la potencial desarrollo de acciones criminales y homicidios colectivos, y se afecta particularmente lo que viene sucediendo en esa disputa territorial que tiene la Franco Benavides con el ELN y la segunda Marquetalia en disputas de territorio en el Valle, el Chocó y el Nariño. Sigue así, sin tregua, nuestra Fuerza Pública en defensa de la vida, la tranquilidad y la seguridad de esta región del suroccidente colombiano. Vamos entonces a darle la palabra en primer lugar al alcalde de la ciudad de Popayán respecto a estas conclusiones. Complementario a lo que el señor Ministro de Defensa, el doctor Bolano, ha expresado, tenemos que nosotros decir lo siguiente. Uno, garantizamos la protesta pacífica, la acompañamos, somos defensores de los derechos humanos. Dos, estamos sentados en mesas de diálogo permanentes a nivel departamental y a nivel local. En el municipio tenemos una agenda para construir con campesinos, con jóvenes, con indígenas, buscando defender la salud, el empleo y los derechos humanos y los derechos de las minorías. Pero también tenemos que ser contundentes en rechazar y actuar para prevenir y para judicializar todos los hechos criminales, delictivos y vandálicos. En ese sentido, el señor Ministro lo ha expresado muy bien, estamos articulados con el Ejército, con la Policía, con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, con la Fiscalía General de la Nación. Y también hemos hablado con el General Vargas, Director Nacional de la Policía, sobre una preocupación de todos los payaneses y diría yo de los caucanos, el incremento de la delincuencia durante las últimas semanas. Un fenómeno que el General Vargas me ha expresado es de carácter nacional. Aquí también estaremos adoptando decisiones que busquen recuperar la normalidad en nuestro municipio. De manera que agradecemos la visita del Ministro Molano, del General Vargas, del General Navarro, de la Cúpula Militar para haber tratado estos temas que están destinados a prevenir acciones violentas y a recuperar la normalidad en Popayán y el Departamento del Cauca. Damos la palabra al Secretario de Gobierno en representación del señor Gobernador del Cauca. Muchas gracias, señor Ministro. La Gobernación del Cauca, como lo ha venido desarrollando en articulación con el Gobierno Nacional, seguirá profundizando en el diálogo para la solución de la problemática en el Departamento del Cauca. Por eso hoy, agradecemos este espacio, señor Ministro, a la Cúpula Militar por hacer presencia en el Departamento del Cauca y poder así articular todas las acciones para prevenir hechos que afecten la seguridad y el orden público en el Departamento del Cauca. Reiterar los agradecimientos y el acompañamiento a la protesta pacífica en el Departamento del Cauca. Muchísimas gracias. Ahora le damos la palabra al Viceministro del Interior, al doctor Díaz Granados, con el fin de definir la ruta de acción de acompañamiento a la manifestación pacífica y la aplicación de los protocolos de protección precisamente de esa manifestación pacífica. Gracias, Ministro. Buenas tardes para todos. En este ejercicio de coordinación interinstitucional que hace el Gobierno Nacional, desde el Ministerio del Interior, con la gobernación del Cauca, con la Alcaldía de Popayán, hemos refrendado el compromiso en voz del gobernador, en voz del delegado, perdón, del alcalde y en voz del delegado del gobernador de que las vías del diálogo están totalmente aperturadas con las diferentes plataformas y sectores que en el Departamento del Cauca tienen injerencia. Sectores juveniles, indígenas, afrocolombianos, campesinos, sociales, comunitarios, encuentran en esos espacios que están habilitados hoy la garantía para poder expresar sus inquietudes y buscar los consensos y los acuerdos necesarios. Así también, el respeto por las implicaciones y garantías del Decreto 003 del 2021 que regula la protesta pacífica, la posibilidad de activar las mesas de coordinación en lo departamental y municipal establecidas en dicho decreto y en esa dirección, por supuesto, construir las soluciones adecuadas. No son tiempos fáciles en Popayán y en el Cauca en materia de ocupación de camas UCI. Popayán tiene hoy un indicador cercano al 95% y eso hace, por supuesto, que tengamos un alto grado de conciencia y de madurez para privilegiar el diálogo que es el sentido que nos motiva en la búsqueda de los consensos necesarios como lo estamos haciendo a lo largo y ancho del país con comunidades juveniles por vía de ejemplo. Así pues, señor ministro, apreciados amigos, ese es el mensaje categórico de respetar y garantizar la protesta pacífica y de agotar los canales de diálogo para efectos de conseguir y buscar los consensos adecuados como lo hemos venido haciendo en el Cauca y en Popayán y lo vamos a seguir haciendo en el transcurso de las próximas semanas. Ahora quisiera la palabra al general Navarro, comandante general de las Fuerzas Militares con la intención de ratificarle nuevamente a los caucanos y a los payaneses la asistencia militar ordenada por el presidente Duque en sus máximas capacidades con el fin de apoyar la protección de activos estratégicos de todo el esquema de seguridad para el departamento y la ampliación de algunas capacidades adicionales que se acordaron el día de hoy con un número de pelotones adicionales para el departamento. Gracias, señor ministro. Como bien lo manifestó usted por instrucciones del señor presidente Iván Duque, por instrucciones suyas, hemos estado en esta reunión muy importante verificando inteligencia, verificando también los dispositivos y verificando qué otro tipo de apoyos adicionales podemos traer al departamento del Cauca y particularmente a la ciudad de Popayán. En los esfuerzos de inteligencia hemos llegado a fortalecer aún más esa inteligencia orientadora para que nos permite avanzar en los procesos de judicialización en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con nuestra Policía Nacional. Esa inteligencia también nos ha llevado a determinar que hay una clara injerencia en estos días del ELN específicamente la estructura José María Becerra y las disidencias de la FAR la estructura Carlos Patiño que delinquen en áreas dedicadas al narcotráfico para obligar a desplazar campesinos hacia las vías y hacia la ciudad de Popayán. Esa inteligencia está clara, está definida e incrementaremos operaciones en esas áreas contra el narcotráfico y contra estas estructuras. La protección de las vías de la infraestructura crítica de los cascos urbanos y de la ciudad de Popayán en estrecha coordinación con nuestra Policía Nacional se encuentran los dispositivos y se encuentran todas las tropas dispuestas también en coordinación con nuestras autoridades municipales y departamentales. Y también vamos a traer un refuerzo adicional de 100 hombres a la ciudad de Popayán para que ayuden a proteger la ciudad para que trabajen con la Policía Nacional y para que sirva de disuasión a quienes quieren atentar contra el patrimonio público contra el patrimonio privado y también contra la seguridad de los payaneses y también la gente tendrá que sentirse mucho más protegida. Ese es nuestro compromiso acuerdo a instrucciones señor ministro. Ahora el general Vargas explicará los dispositivos que se mantienen y se amplían de protección de nuestra policía y general quisiera que usted diera más detalles sobre esta importante operación contra las disidencias de las FARC de Igalmordisco en el Valle del Cauca y las afectaciones y los beneficios que trae para la seguridad de esta región de Colombia. gracias señor ministro esta captura de este sujeto conocido como Don Putas con 15 personas más 18 fusiles una ametralladora 5 pistolas y un fusil de francotiro se produce gracias a información de las estructuras que delinquen entre Tumaco y el Pacífico del Valle del Cauca esta mañana después de haber producido esa captura recibimos una llamada de una agencia policial de los Estados Unidos que lucha contra las drogas en el ánimo de enviar toda la información para probablemente de acuerdo con el análisis que ellos hagan iniciar un proceso es posible de extradición hacia los Estados Unidos ya que esta disidencia de las FARC la Franco Benavides y lo que dirige Joyner está dedicada totalmente al narcotráfico sabemos que estaban en ese sitio organizando la entrada al Pacífico Vallecaucano en el ánimo de la disputa por el narcotráfico con el ELN y la segunda narcotalia en esa zona del país es una de las capturas más importantes después de Matamba realizada este año en el Pacífico colombiano dos están dispuestos señor alcalde todos los dispositivos para Popayán y el Cauca en los próximos días analizaremos si a la presencia que tuvimos hasta hace unos días acá hay que aumentarle dependiendo precisamente de lo que indique inteligencia hasta el momento que tenemos y fue lo que se analizó con el fiscal la injerencia directa en financiación de la Carlos Patiño involucrada directamente en los hechos de quema de la URI y los destrozos causados a medicina legal anunciarle señor alcalde que en los próximos días van a haber resultados importantes precisamente contra las disidencias de las FARC específicamente tanto de la Carlos Patiño y el ELN que han financiado y con personas directamente involucradas en los actos de violencia en Popayán tres también en esta reunión de seguridad se analizó y se recibió información tanto de personas que vienen de Cali a generar actos de violencia disturbios y delitos acá se con la policía tanto del Valle de Cali y la inteligencia de las fuerzas militares se están identificando estas personas para iniciar el proceso de judicialización de igual manera se recibió información que desde Cali Popayán y Pasto se estarían organizando la vida de algunos de las personas que quieren generar violencia y delitos actos como asimismo en las redes sociales y en las convocatorias de algunos delincuentes lo están haciendo saber para que el 20 de julio hayan destrozos actos contrarios a la ley hurtos saqueos lesiones a policías en la ciudad de Bogotá con el doctor Montaño con noticia criminal iniciada por la Dijín estamos en la identificación en este momento de estas personas que quieren generar actos de violencia disturbios delitos en la capital de la república supuestamente de acuerdo con lo que ellos mismos han citado en redes sociales se está identificando para el 20 de julio los dispositivos alcalde y para que señor secretario se mantienen fortalecidos en el cauca y en la ciudad de Popayán señor ministro muchas muchas gracias muy bien muchas gracias gracias